Por primera vez en la historia y tras más de 10 años de reivindicación, las entidades locales que quieran acceder a los fondos de cooperación local tendrán que rendir cuentas. Es una apuesta por la transparencia, dicen, no solo ante la Junta de Castilla y León, sino también ante los ciudadanos. Un anuncio hecho esta mañana durante la visita del consejero de la presidencia al Consejo de Cuentas que tiene su sede aquí en la capital. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los contagios de COVID se disparan. Esa es la mala noticia. La buena es que hay un descenso generalizado del paro en el conjunto del país, en Castilla y León y también aquí en la provincia de Palencia. Las contrataciones del verano en el sector servicios han hecho que el desempleo caiga en un mes en un 5,77%. Eso quiere decir que en junio salieron de las listas del ECIL un total de 586 palentinos que encontraron trabajo. Con las vacaciones, los largos trayectos en coche se convierten en algo habitual. Para tener todo a punto y primar la seguridad en la carretera, hoy les vamos a acercar unos cuantos consejos para tener su vehículo listo de cara a este verano. Es uno de los nombres más relevantes del festival. Palencia Viva Taburete actuará esta noche en la Plaza de Toros de la Capital, donde se han extremado todas las precauciones y medidas de prevención para evitar riesgos y demostrar que la cultura es segura. Y en el tiempo para el deporte hoy hablamos de despedidas, porque el Castilla-Palencia anunciaba ayer en sus redes sociales la desaparición del club tras 93 años de historia. Y Javier Uceda, el hasta ahora entrenador del Deportil Guardo Fútbol Sala, también se despedía del club a través de un emotivo comunicado. Después de aceptar la oferta de uno de los grandes de Primera División, Uceda se marcha triste después de haber hecho historia con Guardo, con el que ha conseguido el título de Liga y el pase de la Copa del Rey. Galletas Gullón ha superado los 408 millones de euros de facturación experimentando un crecimiento histórico de un 5,43% con respecto al año anterior. La compañía ha visto incrementadas a sus ventas en un 603% en 20 años y consolida su modelo de negocio basado en la reinversión del beneficio durante la pandemia. En 2020 se crearon 100 puestos de trabajo y en el primer semestre, a la plantilla 2021, se han sumado otros 100 puestos, superando ya los 1.700. Bueno, el paro sigue comportándose de manera positiva gracias a empresas como Gullón. El pasado mes se crearon en Palencia 586 puestos de trabajo, la mayor parte, eso sí, vinculados al sector servicios, una realidad que se repite cada verano por estas fechas con las contrataciones estivales. El paro con respecto al mes anterior desciende en el conjunto de Castilla y León y lo hace en Palencia, aunque por debajo de la media de la comunidad. De hecho, esta provincia se encuentra en el antepenúltimo puesto del ranking de mejora, con 586 parados menos, lo que supone un 5,77% de bajada. Los descensos en Castilla y León y en España son del 5,78 y del 4,41% respectivamente. Los datos interanuales también son positivos. En 365 días, el número de inscritos en las listas del ECIL ha descendido en 1.043 personas, un 9,83%. Hay otras realidades que se repiten mes a mes y que incluso empeoran. Hay muchas más paradas, 5.586 mujeres frente a 3.977 hombres, 9.563 en total, bajando ya de la barrera psicológica de los 10.000 parados. Por sectores, el servicio, sobre todo fruto de la pandemia, sigue siendo el más perjudicado por el desempleo, con 6.505 parados, aunque es el que rescata a la mayor parte de los nuevos contratos. Le siguen, pero muy de lejos, la industria con 906, la agricultura con 635 y la construcción con 440. Con respecto a la afiliación a la Seguridad Social, Valencia ganó en un mes 691 cotizantes para llegar a los 63.436. Si analizamos los datos con una comparativa anual, hay 1.006 afiliados más que hace 365 días, un incremento del 1,62%. Se lo contábamos al inicio, el Fondo de Cooperación Económica Local estará vinculado por primera vez en la historia a la rendición de cuentas ante este órgano de control externo, el Consejo de Cuentas, que está aquí en Palencia. Marta Caña, cuéntanos cuál es ese objetivo. Por primera vez en la historia, la Junta de Castilla y León vinculará las ayudas que procedan del Fondo de Cooperación Local con una rendición responsable ante el Consejo de Cuentas de Nuestra Comunidad. Se trata de una apuesta por la transparencia no solo ante la Junta, sino también ante los ciudadanos. Una medida, dicen, que llega tras 10 años de reivindicación. Por primera vez en su historia, aquellas entidades locales que quieran acceder al Fondo de Cooperación Local tendrán que rendir cuentas. Han hecho una grandísima apuesta por la transparencia. Por la transparencia no solamente de las entidades locales, que tienen obligación de rendir cuentas, sino también por la transparencia, en este caso, ante los ciudadanos de Castilla y León. Es, dicen, un paso fundamental para avanzar en la transparencia de las entidades locales. Históricamente, el Consejo de Cuentas, en sus últimas 10 memorias, ha reivindicado precisamente esta medida de estímulo a la rendición de cuentas, el condicionar la concesión de ayudas o subvenciones a la efectiva rendición de cuentas, o en este caso, a una declaración responsable. De esta manera, pretenden aportar una mayor confianza, permitiendo conocer en qué se emplean estos fondos. Que las entidades locales puedan acreditar cómo han empleado esos fondos públicos, estamos generando mayor confianza a nuestros paisanos en Castilla y León. La importancia de esta obligatoriedad de rendir cuentas representa el cumplimiento de una reivindicación histórica del Consejo. Para que sepan que los fondos públicos se están gestionando desde una perspectiva transparente y que hay un buen empleo de los fondos públicos. Un paso más hacia la transparencia de las entidades locales. A continuación, el consejero de la Presidencia se ha desplazado hasta el polígono industrial de Aguilar de Campo para visitar las horas de mejora que se están ejecutando en la zona. La Junta ha invertido en Palencia en el último año más de 11 millones de euros, 5 de ellos con cargo a los fondos extraordinarios COVID y el resto para otras tantas actuaciones, entre ellas esa. La Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Palencia aprueba el proyecto de renovación de las aceras en la calle Julián 10 de aquí de la capital. Las obras de reforma tienen un presupuesto de 148.000 euros. Se obtendrán anchuras en las aceras para facilitar el paso de los peatones. Además, se ha dado luz verde a la aprobación de los pliegos para adjudicar por procedimiento abierto el contrato de obras y reformas de ampliación del Centro Social Miguel de Unamuno, 836.000 euros para un proyecto con cargo a los fondos EDUS y también se aprobaron una serie de convenios con diferentes colectivos vecinales y otras entidades. Es 1 de julio, comienza la temporada vacacional por excelencia, os lo contamos. Y la operación salida del verano ya está aquí. El tráfico en las carreteras comienza a recuperarse y se augura un gran número de desplazamientos, sobre todo de corto recorrido y para escapadas de fin de semana por carretera. De hecho, el pasado domingo, por ejemplo, se llegó a registrar un aumento del casi el 19% en el volumen de trayectos en comparación con el año 2019. Bueno, y con esa operación salida llegan también los largos viajes en carreteras. Muchas veces no tenemos en cuenta las revisiones de nuestros vehículos y ponemos en riesgo la seguridad en carretera. Por este motivo, vamos a acercarles los principales problemas que llegan a los talleres en época activa. ¿Son estos? Empezamos, Julio, con las altas temperaturas, pero si nosotros sufrimos el calor, nuestros vehículos también. En este tiempo, con estas temperaturas tan sumamente altas y sobre todo como vamos a hacer un viaje de un desplazamiento largo, pues es interesante hacer una pequeña revisión y sobre todo mirar. Los largos viajes en carretera hacen que la puesta a punto sea necesaria. Revisarle un poco los puntos generales para que no tengamos sorpresa durante los desplazamientos. Algunas partes las descuidamos más pensando que pertenecen única y exclusivamente al invierno, pero eso es un error. No es solamente anticongelante, sino que además cumple funciones refrigerantes para mantener la temperatura del motor en óptimas condiciones. Y con el mercurio tan elevado, estas son las principales averías. Pues ahora sobre todo se ve mucho problema de refrigeración. Un coche que tenía una pérdida, un coche que ha empezado a perder por la bomba de agua, que se ha calentado, porque tenía los radiadores sucios. Ahora con estas temperaturas es el típico problema de calentamientos. Así que no lo olviden, antes de salir a carretera revisen sus vehículos para garantizar la seguridad de todos. Bueno y también de cada verano Renfe incrementa los trenes que circulan entre el norte, Castilla y León y Madrid, algo que beneficia directamente a Palencia. La estación palentina tendrá más circulación este verano gracias a que estos trenes que unen Cantabria o Asturias con la capital de España tienen parada obligada en nuestra ciudad. En concreto se incrementa un tren hacia Asturias cuatro veces a la semana recuperándose todos los servicios previos a la pandemia. También se refuerzan los servicios de tren rumbo a Cantabria, aunque todavía siguen sin recuperarse todos los que funcionaban antes de que se iniciara la pandemia del COVID-19. Bueno y este fin de semana se pone también en marcha uno de los clásicos del verano, es el tren playero que acerca a Valli, Soletáneos y Palentinos a las playas de Santander. Estará en funcionamiento todos los sábados y domingos y festivos. Hasta el próximo 29 de agosto podrán viajar, ya saben, con su bicicleta a bordo. La salida de Valladolid está prevista en torno a las 7.50, así que por Palencia pasará a las 8 y 26 minutos de la mañana. El billete de ida y vuelta cuesta 39,40 euros. El número de nuevos contagios de COVID sigue creciendo también aquí en la provincia de Palencia, es una situación preocupante ya. Estos son los datos, se han detectado 55 nuevos positivos, es una cifra que se dispara con respecto a ayer y mucho más con respecto a las jornadas pasadas. No hay un registro tan negativo desde el pasado 16 de febrero de este año. Afortunadamente no hay que lamentar nuevas víctimas mortales, en estos momentos hay 6 brotes con 36 casos activos y las altas superan ya las 2.310. La incidencia a 14 días sube y bastante, a 67 casos por cada 100.000 habitantes. También se dispara la incidencia a 7 días a 44 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos empeoran, se mantiene a 4% la positividad de las pruebas que se realizan, la trazabilidad baja en torno al 65%, la hospitalización en planta vuelve a bajar por debajo del 1%, tan solo dos pacientes ingresados en planta y mejora la situación en la UCI. Ahora mismo tiene una ocupación del 15% con tres enfermos COVID en la unidad de críticos. Bueno, la explosión de casos de los últimos días entre los más jóvenes y la llegada de la variante Delta hace pensar que estamos ya en una quinta ola. Así al menos lo teme la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, los expertos esperan que no haya muchos fallecimientos y que tendrá un escaso impacto en los hospitales. Hay que tener en consideración la variante Delta que tiene una mayor transmisibilidad. Son una serie de parámetros que yo no sé exactamente cuál tendrá más peso, pero quiero pensar y quiero ser optimista en cuanto a que la vacunación juega muy a nuestro favor. No irá acompañada de aumento exponencial de los casos de hospitalización, de UCI y de fallecimiento. Bueno, aquí tiene que ser recuperado el dinero y bueno, ya lo pueden celebrar. Bueno, lo acaben de ver. Se le entrega esta cartera. Tenía 1.200 euros a este jubilado de Palencia que la perdió. Tuvo la suerte de que fue un policía nacional quien la localizó. Bueno, y vamos nosotros con más asuntos. Esta noche la música volverá a sonar con fuerza en la Plaza de Toros porque arranca en la capital el ciclo de conciertos Palencia Viva. De la mano de Taburete, los siguientes en subirse al escenario de Campos Góticos eran Miguel Ríos o Ana Mena. Es un ciclo que también llevará la mejor música actual al medio rural. A lo largo de todo el verano podremos disfrutar de las canciones de Álvaro de Luna, de Bertín Osborne, de Marta Sánchez, de M. Clam, Antonio Orozco o incluso Chenoa. Se lo contábamos. Esta tarde era el turno de Taburete. Esta tarde noche que acude a una plaza de toros en la capital donde la empresa organizadora, espectáculo San Millán, ha extremado las precauciones para evitar riesgos y dar garantías a un público deseoso de revivir los conciertos en directo. En los conciertos en directo, ahora la seguridad es lo primero. La primera media prevención es, lógicamente, a la hora de la venta de entradas, que ya el propio programa de venta de entradas nos marca las distancias de seguridad. Los organizadores de eventos tienen que extremar las precauciones y cumplir una serie de protocolos a los que, además, incorporan medidas complementarias. Una carpa sanitaria en la que tenemos en un punto unos botiquines, aparte de la ambulancia que viene a todos los eventos, donde se regalan mascarillas a todo el que quiera coger una, son gratuitas, marcando bien los pasillos para el acceso y para la salida y para también acudir a las barras de bar que tenemos instaladas. Ha sido tanto tiempo en el dique seco que los profesionales del mundo de la cultura no quieren correr riesgos, especialmente en conciertos de grandes nombres como el rulo o taburete. Nosotros ahora mismo preferimos quizá tener un punto más de precaución, un punto extra de precaución y que la gente cuando venga lo vea bien controlado, que estén tranquilos. Pero siempre vamos a pedir a la gente que sean un poco ellos conscientes de la situación que hay. Para dar confianza e impulsar al sector, la Junta recomendará a las entidades locales que contraten eventos culturales, pero que lo hagan contando siempre con este tipo de profesionales. Y de la música al teatro, porque después de un año de paréntesis, el Ortega recupera su programación especial. Estos anantolines, representaciones teatrales, monólogos, espectáculos de magia y música infantil, se darán cita en el Teatro Ortega del sábado 28 de agosto al domingo 5 de septiembre con motivo de las fiestas patronales de la ciudad. Además, ya les podemos adelantar que las obras contarán con la presencia de artistas de la talla de Concha, Velasco, José Mayuste, Tete Delgado o Carlos Sobera. En los próximos días se conocerá la programación exacta, al completo. Tiempo para el deporte, Hugo Cancho, muy buenas tardes. Hoy no tenemos buenas noticias en general. No son muy buenas noticias, Álvaro, porque hoy hablamos del Deportil Guardofútbol Sala, concretamente de su entrenador, de Javier Uceda, que se despedía ayer del club y aceptaba la oferta de uno de los grandes de primera división. Hemos hablado con él. Javier Uceda dice adiós al Deportil Guardofútbol Sala y dedica unas emotivas palabras para despedirse del club. Me da mucha rabia y mucha pena salir de donde he conseguido lo que es mi casa, donde me han tratado estupendamente, donde no me ha faltado de nada, donde siempre han sido apoyos y ánimos. Recibía una oferta profesional del Pozo Murcia, uno de los clubes más reconocidos en el mundo del fútbol sala y cuyo primer equipo ganaba la liga en primera división. Me voy a entrenar como primer entrenador del filial, me voy además como coordinador de toda la cantera, de toda la base. Al final estamos hablando de muchos equipos que se meten en campeonato de España, muchos jugadores internacionales. Con Javier, el Deportil Guardo conseguía los mejores resultados en los últimos años, el título de liga y el pase para disputar la Copa del Rey. Lo tenía en bandeja para ponerle esa guinda de ganar la liga y sí que nos vamos con esa espinita de qué hubiera pasado si no nos llega a afrontar esa pandemia, esos ocho positivos de tener 14 días a los jugadores encerrados y al grupo técnico. Agradece a los jugadores su esfuerzo en esta temporada. Han sido fieles, que han trabajado enormemente, que han trabajado a diario, que lo han dado todo en la pista, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y confía en volver a la montaña palentina. De visita seguro. Al final dejo allí amigos, dejo allí gente que quiero, gente que aprecio. Así se despide el que ha sido entrenador del Guardo durante la última temporada. Continuamos ahora con una noticia triste para el fútbol en Palencia. El Castilla-Palencia anuncia su desaparición tras 93 años de historia. Lo hacen por no encontrar un patrocinador de cara a la próxima temporada en la primera regional de aficionados. El Castilla-Palencia anunciaba ayer en sus redes sociales la disolución del club después de no haber podido encontrar un patrocinador de cara a la próxima temporada. Un club que ha estado presente durante 93 años en la provincia y que se disuelve después de haber disputado el playoff de ascenso a la tercera división, donde cae ante el Villa de Simancas hace menos de un mes. Los motivos de su desaparición son económicos. Ya no cuentan con su patrocinador oficial, que era la principal fuente de ingresos del club después de un año complicado en el mundo del fútbol, con las restricciones impuestas por la pandemia. Tengo que dar una de las peores noticias que jamás pensé tener que hacer. No se pueden resumir 93 años de historia en unas líneas. Este club ya no tiene patrocinador principal, al que damos las gracias por haber confiado estas temporadas pasadas en nosotros. Con estas palabras concluía el comunicado del presidente Enrique Sánchez despidiéndose del club y de los aficionados que le han acompañado durante estos años. Pero no son todo malas noticias. También se confirma que Mika Speit, el base del destino Palencia, jugará la próxima temporada con el equipo y también que Óscar Orosillo sacudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo habíamos adelantado todo aquí en la 8 Palencia. Gracias. Vamos a continuación con la previsión del tiempo para la jornada de mañana, marcada por la estabilidad excepto en la zona norte. Lo vemos. Vuelven las precipitaciones de cara a la jornada de mañana sábado en el norte de la provincia. San Salvador de Cantamuda podría llegar a máximas de 22 grados y mínimas de 11. Situación muy similar en Brañosera, donde no pueden olvidar sus paraguas, ya que las precipitaciones persistirán durante toda la jornada. En Alar del Rey podrían alcanzar máximas de 28 grados y mínimas de 13, con cielos nublados. En la zona de la Valdavia, los cielos se irán despejando respecto al norte de la provincia, alcanzando máximas de 27 grados y mínimas de 13. En Tierra de Campos alcanzarán hasta un grado más, llegando hasta los 29 grados en Astudillo, población de Campos o Monzón. En la zona de la Nava, cielos parcialmente despejados, alcanzando los 29 grados en el Mercurio, en Villarramiel o Paredes. Los pueblos del Alfot de la capital también alcanzarán los 29 grados de máxima y 16 de mínima. En Palencia capital también llegaremos hasta los 29 grados de máxima y 16 de mínima. Torquemada, Baltanás y Magate y Pisuerga sí que llegarán hasta los 30 grados. En la capital, las nubes permanecerán durante toda la jornada, dejando una visita tímida al sol, alcanzando máximas de 29 grados y mínimas de 16. El domingo y el lunes subirán las temperaturas alcanzando los 30 y 32 grados, aunque el martes habrá un desplome de las temperaturas hasta los 22 grados. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. No tenemos tiempo para más información esta tarde a partir de las 8, hoy con Marta Caña. Adiós.